Y a ese verpelo blanco Le debo lo que luchaba Y él se quitó de sus labios lo que a mí se me antojaba Y se reventó los brazos pa' que el pan no me faltara Por eso lo quiero tanto Me enseñó que la palabra en un hombre es lo primero A decir las cosas claras A ser sencillo y sincero Teniendo solo una cara Y apostó su vida entera Como no apostaba nadie Con su nombre clavó una bandera Y ese que va por la calle Con 70 Primavela Esto es lo más grande Que me ha dado los programas de verdad Eres pa' mí el presente Y el pasado de aquel chiquillo Con el sudor de tu frente Hiciste en el aire un castillo A mi lado estuviste siempre Siendo mi padre y mi amigo Y el talismán de mi suerte En lo bueno y en lo malo Sigues estando conmigo Y a veces me agarro al palo Cuando me veo perdido Como han pasado los años Y apostó su vida entera Como no apostaba nadie Con mi nombre clavó una bandera Y ese que va por la calle Con 70 Primavera Muchas gracias De verdad Pepe Gracias por la oportunidad A todos De verdad Muchísimas gracias De verdad Emilio Miguel Gracias Que bonito Que bonito Y compañero y compañera. Muchas gracias. 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 Miguel. Gracias. 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 Gracias.